Hola, mi nombre es Carolina García Montesinos y esta es la quinta clase del taller de Fagot de la Orquesta de Puente Alto. Yo soy la monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto. El objetivo de esta clase es continuar conociendo a los compositores, a sus obras y a la vida en general en el momento en que compusieron estas mismas piezas. Seguimos conociendo a los compositores de lo que se está interpretando en este caso en la Orquesta Juvenil de Puente Alto. Así que eso es completar el estudio con lo que se está viendo, con el repertorio mismo de la orquesta y también agregar nuevos estudios en lo que veníamos haciendo también de las clases pasadas sobre la rutina de estudio. Entonces vamos a ir agregando siempre más ejercicios para que ustedes completen finalmente una rutina y hagan algo lo más adecuado para cada uno. Dentro de los muchos ejercicios que existen, así ustedes pueden elegir y tener una rutina que sea más ideal a sus fortalezas y debilidades. Y así cada uno tener una rutina personalizada y efectiva para cada vez que tengan que estudiar. Entonces, comenzando con el hilo que dejamos en la clase pasada sobre los compositores, vamos a pasar ahora al segundo compositor, que es Oscar Lorenzo Fernández. Ese compositor, ¿qué sabemos de él? Él era un compositor brasileño que nació en el año 1897. Dentro de las cosas que hizo este compositor, ya para el año 1936, fundó el Conservatorio Brasilero de Música, donde siguió dirigiéndolo hasta sus últimos días, hasta que fallece. Entonces, este músico compositor, ya como a sus 40 años más o menos que hizo eso, que fundó el Conservatorio. Entre tanto, creó muchas obras. ¿Cuáles son las obras que podemos conocer de él dentro de su trayectoria como compositor? Hay, dentro de las investigaciones que uno pudo hacer, se ven que hizo dos sinfonías, hizo también un ballet, una ópera, dos suites para orquesta también tiene, dentro de todo su repertorio. Hizo mucho también música para piano, más de 80 piezas. Hizo un concierto para violín y piano también. ¿Qué más? A cosas corales también. Bueno, entre otros. También. Hizo muchas cosas. Sin embargo, como es reconocido generalmente entre todas las personas ahora actualmente, es más que nada por una de sus obras. Y esa obra es la que justamente están tocando ustedes ahora, la que están estudiando en sus casas, que se llama Batuque. ¿Cómo nació esta obra? ¿Qué podemos saber de esta obra? Ya sabemos un poco del compositor, de las cosas que hizo. O sea, estaba muy ligado con la música, ya que se hizo un fondo de un conservatorio. También estaba ligado con la enseñanza seguramente y la entrega de la música. ¿Cómo nace esta música entonces? Después de muchas composiciones, él, en el año 1941, extrae de una ópera tres piezas. Tres piezas musicales y crea una suite con estas tres piezas que eran de una ópera que había hecho años atrás o tiempo atrás, no sé cuánto en realidad. Pero él fue, extrae esas tres obras, esas tres piezas y hace una obra que se llama Acá tengo nombre. Se llama Reisado do Pastorello. No sé si se pronuncia así, pero se lee. Y esa obra consta de tres movimientos, porque claro, saco tres. Entonces, son tres movimientos y el tercer movimiento es el que se llama Batuque o Danza Negra o Danza de Negros también. Ese movimiento tiene una característica muy particular también, porque además es el que hace entre todos ser recordado al mismo compositor, ya que es la pieza que siguió siendo conocida internacionalmente al punto que ya es una obra de música estándar para las orquestas que se toca normalmente en varias orquestas. Es música, un repertorio para tocarlo. Entonces, esa pieza ¿qué te que tiene en particular? Porque fue muy fue como la que lo lanzó más que a la fama sino que a permanecer en el tiempo y así él permaneció su legado con esa obra porque se vuelve a tocar y uno sabe quién es él más que nada por esa obra para los que no tocan tantas cosas o para los que no estudian mucho a compositores en el mundo en general. Entonces, ¿qué podemos saber de esa pieza musical? Bueno, después de que fue creada de estos tres movimientos también se puede inferir de que de dónde viene su nombre. Batuque viene también investigando sobre viene de sobre una religión que practicaba los antiguos esclavos de origen Bantu o sudanés. Era ya habla de un timbre muy rítmico ya que es hecha del nace con un origen afro brasilero entonces es muy rica también rítmicamente y musicalmente así que teniendo en cuenta esos detalles también sabiendo que nació desde eso desde una religión de los esclavos que practicaban que practicaban esa religión se fue extendiendo por Brasil hasta llegar a Argentina y Uruguay esto fue también a mediados del siglo XIX muy parecido a los tiempos que estábamos hablando anteriormente sobre las composiciones de Arturo Márquez si recuerdan Lanzón también tenía un origen no era afro brasilero sino que cubano afro cubano si mal no recuerdo pero también eran del mismo del mismo siglo en el tiempo estaban más o menos muy parejos entonces esta melodía también es muy similar en el sentido rítmicamente y más que en el sentido de la de la como decirlo así como de la onda que tiene en el fondo como para conectarse con el tipo de música que se está interpretando si bien se sabe que es muy rítmica porque viene también de las raíces entonces uno puede saber que tiene que reforzar los ritmos estudiar muy parejo los ritmos y muy acentuados también darle un peso porque tiene también su característica y su personalidad si viene entendiendo el contexto en el que está escrito y de dónde viene entonces así es mucho más fácil darle una interpretación y estudiarla de manera así efectiva para que tenga la interpretación que merece y sobre todo sabiendo la historia que está detrás entonces importante para esta pieza estudiar mucho los ritmos también hay notas que son muy agudas porque son muy efectistas también entonces como viene de la raíz de la tierra un ritmo intenso constante tiene que ser muy bien estudiado cada ritmo eso es lo que tienen que hacer ya para tener un contexto ya técnicamente de lo que se puede hacer mientras se estudia y reforzar las notas agudas que tiene alguno que otro pasaje muy agudo en donde podría haber alguna dificultad todas las cosas ustedes saben después alguna duda se va preguntando ya me habían preguntado antes un poco así que está bien porque están estudiando pero ahora está todo el contexto de la obra en general bueno después de de ya tener una idea clara de cómo interpretar de la historia de este personaje espero que no se me haya pasado mucho de lo de él van a tener ahora ustedes mismos que tomar la pieza que estamos estudiando bueno una vez que se hace toda la rutina de estudio van a tomar una pieza una sonata un concierto para estudiar pero a su vez aparte de estudiarse las notas van a estudiar al compositor al tiempo en el que escribió y a la obra en que la escribió si es que hay alguna reseña sobre aquella obra es importante como les expliqué antes que conozcan por qué están tocando cómo estaba el compositor y qué es lo que quiere interpretar así que sin mal no recuerdo son dos obras una de las que ustedes van a estudiar personalmente que sería de Franz Berward la una una que va que una de las obras puede ser un movimiento y la otra y la otra Vivaldi que puede ser el concierto la menor de Vivaldi también un movimiento bueno sobre Berward ahí sí quizás cuesta un poco más encontrar información o no tan completa como la de Vivaldi que es bien amplia así que busquen traten de hacer un resumen muy corto para tener una idea general ya Vivaldi debe tener mucha bibliografía entonces no no quiero que que investiguen todo simplemente saber en general y más siempre sobre todo relacionado con la obra que están tocando ya esa es la tarea que va a quedar aquí entre medio en la mitad de la clase ya no la voy a decir al final porque es sobre los compositores para que ustedes aprendan a conocer un poquito siempre no es una cosa que sea latera que tengan que escribir no solamente buscar información ver y entender en qué momento estuvo y así también es bueno saber por qué uno está tocando así no se les va a olvidar más entonces temas pasados compositores pasados vamos a la otra parte de la clase que es sobre la rutina de estudio que estamos viendo la rutina de estudio si bien es algo que se hace para antes de empezar es la rutina de calentamiento en el fondo la rutina de estudio después uno le agrega después del calentamiento le agrega la sonata que está estudiando o la parte de orquesta que está estudiando o el concierto que está estudiando todo depende pero la rutina de estudio previa antes de que empiece el estudio fuerte siempre tiene que ser una rutina relajada descansada que nos ayude que nos aporte para comenzar a estudiar lo más difícil uno puede empezar estudiando algo difícil para después terminar tocando escala siempre porque uno se va a tensar entonces tiene que ser una rutina que empiece y que nos prepare para tocar algo más difícil y que nos deje los dedos más calentitos más sueltos la bocadura más relajada y más firme el aire también entonces como les expliqué en la clase anterior hay toda una rutina una serie de ejercicios que van a ir haciendo y este ejercicio ya más o menos esa es como la rutina en general a este ejercicio a esta rutina ustedes le pueden agregar o quitar ejercicios por ejemplo dentro de esta rutina que es muy general no están las notas largas y eso se puede hacer entre medio de esa misma rutina las notas largas aportan resistencia al estudio y en general a tocar el jabón eso es muy importante entonces en realidad todo lo que vayan haciendo siempre va a aportar resistencia porque van a estar tocando constantemente la única forma de que uno ya no tenga resistencia es cuando dejas de estudiar sin embargo la nota larga te mantiene una resistencia de tipo que tú puedas mantener una nota y tener la seguridad que va a seguir sonando igual hasta que tú quieras entonces eso es una una de las cosas que se pueden ir agregando a la rutina quitando otras ¿por qué? porque hay tantos tantos estudios tantas cosas que uno podría estar haciendo una rutina de precalentamiento de ocho horas entonces hay que siempre dosificar y sacar lo específico para cada cosa si uno siente que tiene poca resistencia que termina tocando así es porque el músculo ahí falta entonces es bueno agregar nota larga pero siempre tiene que ser una rutina que te deje relajado descansado firme para lo siguiente así que dentro de esta rutina la primera la primera etapa ya que lo demás siempre va a ser algún estudio de algún concierto cosas que se pueden que van a me van a tener que preguntar sí o sí de manera de whatsapp o mensaje porque es la única forma que ahí ustedes van a decir me cuesta esto esto otro pero la rutina debiera ser algo fácil y muy rápido de aprender para que puedan hacer día a día ¿ya? dentro de los ejercicios que tenemos que agregar y que si ustedes quieren cambiar por otro está este el de la nota larga las notas largas siempre son redondas con que empiezan generalmente en piano siguen un forte y después vuelven a un diminuendo para terminar en piano y después a la siguiente en un tempo muy lento ya que se tiene que notar el crescendo el forte y después el decrescendo de esa manera si es larga se puede notar y mantenerla siempre en una afinación que no cuando uno toque piano se mantenga afinada hasta cuando uno toca fuerte que no se suba la afinación y que no se baje cuando la estás bajando también el matiz entonces esa es una de las opciones también que hay para agregar a esta rutina otra de las opciones que tampoco hemos visto es dentro de la escala hacer terceras y cuartas ¿ya? este está en el método porque son muchas partes de métodos que se hacen para hacer una rutina la parte si ustedes necesitan verla porque se puede hacer de memoria hacer la tercera la escala de dos en tercera en cuarta en quinta no pueden ser de memoria pero hay un método que se llama obra dos y ese método las tiene escritas entonces voy a hacer un ejemplo pero tengo que hacerlo hacia este lado para que el sonido salga para allá porque la clase pasada o una de las clases el sonido tuvo un problema el sonido no sé si fue la cámara se subió de manera que eso no el sonido del instrumento no no fue nada así que ahora voy a hacer el sonido para allá para ver si sale bien esta vez el video completo con el sonido lo más fiel posible entonces el ejemplo del otro ejercicio que podemos adquirir o que podemos adherir a nuestra rutina es este el de las terceras y cuartas son siempre distintas o sea pueden ser muchas más pero en este caso vamos a ir así agregando para que ustedes saquen o agreguen otro ya entonces el ejemplo voy a dar acerca como les contaba porque lamentablemente sonó raro entonces es así tengo que hacer el sonido para allá así que discúlpenme si no se ve pero espero que si se escuche van a comenzar como hemos seguido siempre haciendo cuartinas con las escalas vamos a seguir con la misma línea de cuartinas pero en el obra dos muestran terceras también perdón en tresillos así que pueden elegir tresillos si quieren o cuartinas yo voy a hacer cuartinas ahora para que escuchen el ejemplo con terceras y cuartas acá acá como este sí se ve este sería entonces así ese es un ejemplo de las cuartinas en terceras es otra cosa más que le van a agregar a la rutina eso es muy importante pero estas van con ritmos que eso tampoco lo habíamos visto entonces se le van a agregar a esas mismas cuartinas ritmos me explico van a ser con saltillos y dos corcheas o con dos saltillos o con dos corcheas y un saltillo y así de esta manera ese es con dos saltillos también lo pueden hacer así ese es dos corcheas y con un saltillo y arregla también es así esos serían los ritmos que le van a agregar ahora al a las cuartinas de terceras ya también si lo hacemos con cuartas por ejemplo esta es una escala de do se van a hacer también con articulaciones que eso también se le va a agregar es como un valor agregado a cada cosa que vayan haciendo no es solamente tocar tercera porque a la vez van a aprender haciendo terceras con ritmos entonces es mucho mejor agregar un ritmo para preocuparse del ritmo más que de la tercera o la cuarta ¿cuál es? porque así van a integrar las dos cosas entonces si hacemos con articulaciones ahora las cuartas podrían ser dos ligadas y dos sueltas dos ligadas las dos mismas en este caso mejor el ejemplo por ejemplo dos ligadas y dos sueltas también pueden ser ligadas al medio así o al revés ta 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 o ta 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 juntas también así de esta manera vamos a cubrir cualquier tipo de dificultad que se pueda crear después en otra en otro tipo de obra en otro tipo de pieza y así también vamos a cubrir casi todo el espectro de notas de articulaciones de la escala también de lo que se puede hacer para calentar ahora si bien esto tienen que estudiarlo más para saber cuál es la tercera y la cuarta y hacerlo casi después de memoria por eso va después no va como al principio de la rutina porque va a ser ya un poco más avanzado entonces ustedes lo pueden ir agregando en un calentamiento porque ya mueven mucho más los dedos y un calentamiento antes de un concierto antes de un ensayo hacer unas terceras distintas con distinta articulación y con distintos ritmos sobre todo los saltillos que siempre tienen que ser muy ordenados y siempre pasa que los saltillos quedan muy atresillados entonces estudiarlo con un metrónomo es muy importante pero a la vez va a quedar más grabado en la oreja y en los dedos en lo que uno haga día a día entonces estos serían los nuevos ejercicios que se pueden agregar a la rutina si quieren sacar unos o agregar otros que serían los anexos siempre tiene que haber una rutina base y estos van a ir siendo anexos vamos a agregar más eventualmente para para reforzar otro tipo de cosas después van a haber siempre se pueden reforzar más cosas pero ya la base más o menos es lo que está dentro de las primeras clases y esto se va agregando es muy importante que se sepan las terceras las cuartas las quintas de cada escala así que este es el ejercicio que quedaría del método Obraduz se puede hacer así como lo que escucharon y si si no si lo consiguen y lo tienen mucho mejor porque ahí salen los tiempos generalmente estos ejercicios se hacen con una negra de 74 si no mal no recuerdo son cuatro tiempos son 54 72 84 y 100 hasta ahí hasta esa hasta 100 se tiene que hacer la cuartina pero se empieza en 54 ahora hacerlas cada una es súper largo porque son muchas combinaciones muchos saltillos para acá para acá para los lados y entre los ligados y las articulaciones también entonces es necesario que saquen me elijan voy a hacer esta parte esto y lo agregan a su rutina como parte personal porque es súper larga si no con ese método Obraduz uno también se puede estudiar mucho y hacer muchas cosas pero si bien es cierto es súper larga porque se repiten y son muchas combinaciones las que hace entonces finalmente uno termina o estudia eso solo y nada más o le integra algún ejercicio a su rutina que es lo ideal porque así cada uno tiene como les decía su rutina personalizada ¿ya? así que recuerden estos dos nuevos ejercicios que son terceras agregar terceras y cuartas con ritmos y con articulaciones ¿ya? entonces espero que con esta clase ya damos por finalizado la clase y que hayan quedado sin dudas y he aprendido algo más anotar siempre lo que las dudas que tengan y lo nuevo que se puede integrar a su rutina espero que les vaya muy bien cuídense mucho un beso nos vemos